Espectacular, aprovecha que va a visitar el Perú, vamos con la primera pareja Fiorella Quiriquiño y Pancho Rodríguez Ah no, 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 Jean Paul Santamaría Jean Paul Santamaría y Fiorella Quiriquiño Jean Paul Santamaría con Fiorella Quiriquiño, muy bien señores por favor tomen su lugar La semana pasada vimos a Jean Paul Santamaría bailar muy bien salsa Vamos a ver si que con Fiorella Quiriquiño consigue lo mejor Y ahora si con ustedes la segunda pareja de este baile donde salsa Un fuerte aplauso para Paloma y Pancho Aquí está Paloma, Fiúza y el Pitbull Pancho Rodríguez Muy bien Paloma y el Pitbull Pancho Rodríguez Muy bien se colocan ahí en la posición, pareja número uno, pareja número dos Y ahora vamos a conocer a la pareja número tres en este baile son de salsa Esta, ella, la chata, una capa, el tremendo boxeador, Diana y Pantera Segarra Aquí está, Dianita Sánchez y la Pantera Segarra Pareja número uno, hay más pareja, pareja número uno, Fiorella Quiriquiño, mucho gusto, espectacular, guapísima Ha venido temprano a ensayar Sí, muy temprano Muy ha venido temprano Señor Jean Paul Santamaría, elegantísimo, la otra vez ha demostrado que baila muy bien salsa Quiero dedicar este baile a mi sobrino Yusef que está cumpliendo años el día de hoy, te mando un beso Yusef Buenísimo, Yusef, un abrazo para ti, palomita fusa, guapísima, como de costumbre, al lado del señor Pancho Rodríguez Pancho Salsa Rodríguez Salsa Rodríguez Pancho Salsa Rodríguez Si usted tuviera que hacer una salsa, ¿qué salsa sería? ¿Alguna de Marc Anthony? No, pues voy a decir mayonesa, no sé, qué, chumotaza Gracias, no sé, no me dijo nada interesante usted, no me dijo nada interesante Muy bien Lo piensa para después, por favor, Pancho Lo piensa Es una, ni con opciones A ver Salsa golf, salsa Muy bien, ahora No voy a decir nada malo, ¿por qué te pones así? ¿Qué crees que voy a decir? Pantera, parece que le van a preguntar una pregunta del colegio, está preocupado señor Comencemos por el lado de Pantera Pantera En un traje elegantísimo, guapísimo Talente, espera que hable, no reniegues antes de tiempo Te estoy piropeando ¡Apúrate! Con ustedes Ya, la Pantera con Diana Sánchez, que está espectacular Muy bien, ahora sí, vamos con... Que tú estás apurando Vamos con la cuarta pareja La cuarta pareja es... ¿Quién? Mario Kart y... Jessica Barrantes Ojo que esta pareja se comprende muy bien en la pista de baile Muy bien Disculpen la pregunta, pero ¿es la primera vez que ustedes van a bailar juntos? Sí En el set No, no, en general, en general, en general, ¿han bailado antes ya? No Nunca Jamás ¿Qué hacían ustedes entonces cuando... Cuando conversaban como patas hace tiempo, pues? Conversábamos, pues, pero no bailábamos Ya, muy bien Chato Mario, ¿qué tal? Chato Mario Este... Muy bien, este... Va a ser complicado, ¿no? Este... Digo, estar a la altura Y yo creo que esas piernas no se ven mover tan rápido como para bailar salsa, ¿no? ¿Cómo? Y con ese taco también, señor ¿Estás dudando de la habilidad de la señorita Barrantes? Defiéndase, defiéndase ¿Estás dudando de mis piernas? Esa miradita, señor Jard Lo digo porque como son largas Es la salsa es más... Más cortito, más así, ¿no? Cuidado que te mete un caerazo en la oreja, hermano Así que ten cuidado tú Muy bien Y ahora sí El jurado Que viéndolo... Viéndolo bien Nuevamente siento que... Que tiene un parecido a la Pantera Segarra Bien jurado, señor Y que ha venido... Yo no me lo agarro contigo ¿Quieres que ver el traje que tiene el nuevo jurado? Impresionante Quiero pedir un fuerte aplauso para el señor... ¡Antonio! ¡Aquí está el gran! ¿Qué es eso? ¡Tonio Rodríguez! Efectivamente, la peluca hace juego con la chaqueta de la Pantera Segarra Muy bien, ¿ah? Está mirando... Está mirando el algodón dulce ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El sobreviviente de los Jackson Five Un aplauso para el señor Antonio Ison ¿Por qué te está golpeando? No sé, me convenzamos y me está golpeando Luis, señor Toño Gracias, gracias por la invitación Quiero decirle a la producción cuando me invita Yo nunca digo no, porque tú sabes que Mi amor está aquí Yo estoy enamorado Señor Antonio Yo estoy enamorado Señor Antonio, compórtese como un señor, por favor Y usted no entiende que yo no soy Antonio, soy Toñito Por favor Bueno, lo que ha dicho el señor Antonio Toñito, es que el día de hoy Va a revelar Quién es el amor platónico El señor Pero te puedo dar pistas No, no, no necesitamos pistas ahorita, por favor, vaya a su sitio Vaya a su sitio, vaya a su sitio Señor Antonio, compórtese No te preocupes A pedido del señor Toñizonte Otro conducto Vamos con la primera pieza Adelante Música Ah, que todo empieza bien, ah De un tramposo como tú ¿Cómo? Para Mario Ah, qué bonito, ah Ah, qué bonito, ah Ajá Ya le apuntó la placa, Toñito Ya le apuntó la placa, Toñito ¿Cómo se comprende Mario Pat con 10? Miren ustedes Ajá Y Anita Sánchez y la Pantera Cegarra ¿Cuánta sensualidad hoy rumba van aquí? ¡En combate! Vamos, Jean Paul Ah, Dianita Sánchez Ajá Dios mío, santo Terminó la primera pieza Y el señor Toñizonte va a tener que espectorar a una Pero vaya dándonos su parecer Yo dije, yo dije Estos grupos, estos bailarines, estaban buenos Pero están bailando una porquería todavía No, no, no Son un desastre He visto una pareja Chicos, chicos, retírense Retírense Tú, te saco la pijada Vamos, vamos, con actitud Mi nieto está fastidiando Diga la verdad He visto una porquería He visto una pareja que está bailando reggaetón ¿Es salsa o reggaetón? ¿Qué está pasando acá? Ya, voy a sacar porque estoy harto Yo quiero ver baile Voy a pasar Pero critique primero ¿Qué le pareció, por ejemplo, el baile de la pareja en un mundo? Tú has bailado sacándote los piojos No No sé qué estaban haciendo ustedes Y tú lo sabes Por eso que te tapas la cara Lo sabe Ella lo sabe Feel the moment Feel Sinvergüenza ¿Sigues mágico tú? Descarado Me está amenazando esta señorita ¿Qué te ha dicho, Toñito? ¿Qué te ha dicho? Cuidadito con que ahí diga su edad Para bailar necesitas cerrarte el moño a cada rato Uy, Dios mío ¿Ya? Además, no es por nada, pero ella te está haciendo sombra Me dije que no es por nada Vamos Y la pareja número 4, ¿qué opina? La pareja número 4, más o menos Yo sé que son tus engreídos Creo que te están entendiendo un poquito Dios mío Tú te has comido la pista ¿Cómo? ¿Qué? Se comió la pista Ah Mira Pero la pista de paseo en la república Con delicadeza, sí, mira Mario, tú Pequeñito Has quedado pequeñito Me está amenazando ¿Qué te ha dicho, Toñito? ¿Qué te ha dicho? Te quiero contar mis historias con no sé quién No sé A mí la producción me ha dicho que sea cruel Y eso voy a ser cruel Bueno, esta vez lo lamento Porque pensé que iba a dar un buen espectáculo Deja de discutir, anciana Ya lo sé Ya lo sé ¿Cómo le voy a decir eso? Ya Voy a decir Voy a hacer Yo no dije nada Voy a sacar a la persona que se lo merece Tú sí No Anda a calentar en el camerino Nos pasamos a calentar Calienta en el camerino Se va, se va la pareja 2 Chao, se va Se va la pareja 2 Mucho obrigado, Paloma Mucho obrigado Se va Pancho, se va Paloma Un desastre ¿Cómo van a hablar reggaeton? Vergoña Una vergonya Vergoña Vamos Es el turno nuevamente de Rumbavana Segunda pieza Llegó lo que tú querías Lo que tú esperabas Pa' ver la figura Y Rumbavana Ajá, ahora sí, vamos No 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 Ya te olvidé Ya te olvidé Eso Vuelvo a ser libre otra vez Libre, libre, libre Vuelvo a volar hacia mi vida que estás lejos y prohibida para ti Repítelo otra vez Ya te olvidé Vamos Pa' que no uses con ganas Ya estás muy lejos de mí Ahí na' más Sí Tú no lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué ¡Oh, hombre! Me atrapaste en el nubis Ajá Me enseñaste lo inhumado ¡Eso! Muy feliz que puede ser No puede ser Y quiste sacarme de nada Tremenda sorpresa, Dianita Sánchez Póngale sabor, póngale sabor Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijeron que jamás podré olvidarte Que después te iría a rocar a mí Y a pedirle que besame ¡Eso es mentira, ¿eh? Porque luché de contra del amor que te tenía y se fue ¡Eso es mentira! 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 ¡Eso es mentira, lo siento mucho, pero aquí nada cambia! de esta acción tan grande bueno tienes que ser por favor te voy a pedir que sea lo más crudo posible a ver mira mira esto mira esto ni la vuelta puede dar ni la vuelta puede dar pero te vas a caer el anzuelo en la boca como le vas y salmón de río me ha sorprendido no eres el que vi tiempo atrás primera vez que un timbal bailando no es el que vi tiempo atrás yo sí insisto te siguen haciendo sombras de anna insisto bonito no sé él me pega demasiado ustedes tengo algo que una duda han bailado antes se han conocido antes parece que sí porque se conocen los pasos ya saben lo que viene no hemos bailado pero somos bailarines por naturaleza tú eres cantante bailarín no eres no sé a poco no hables mucho tú el micrófono pregúntale por favor son hermanos de boca se conocen antes han bailado antes porque ya saben qué paso viene toda una compenetración en un bar en barranco me han dicho alguien hay una compenetración bueno entonces ganaremos no sé a mí no te creas lo mucho bueno para mí voy a sacar a la persona que ha sido más lenta que parece un tallarín fuera de la olla no se mueve nada parece que le faltó hervir me parece extraño que su pareja esté igual así que por favor los dos se van al camerino ensayar no se va se va se va se va yampol santamaría se va fiorela quiriquiño molesta fiorela quiriquiño indignadísima está furiosa fiorela muy bien es evidente que ya ganó el equipo verde pero hay que conocer cuál será la pareja ganadora así que vamos a pedido de tollizonte con la tercera pieza me sigue sorprendiendo de anita sánchez ahora mira ej aumentó eso la 2 es la mañana y no sé por qué no me deja sentado que claro que llegó tarde no sé dónde me quedé ábreme la puerta que ya amanece y ahora ¡Oh! Mira Mira ¡Eso! Si tu me quieres ¿Queras? Tú me perdonarás Que vida fuera Vivir sin mí no te valirás Soy tu papi, mami Hola, que está mi amor, cómo está mi vida Ay, no sabe cuánto tanto siento por ti Me quiero cantar yo que no parezca Yo nunca partí Una pareja nueva sin cultura Ahora sí se armó la fiesta Dios mío, vamos Diego, vamos Y el guito tiene más ritmo que Mario y que la mantena juntos Eso, 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 vamos Diego Para mí como para ti Dios mío, Diego, por Dios Eso, Diego Cuántos ahora, eso es azón Eso es azón Ese es el swing Soy tu papi Oye mamá, no te pongas tan complicada Tú sabes por qué Eso no sirve ni para nada Escucha, escúchame Ay mamacita, no te pongas tan complicada Uy, se armó Se armó la fiesta Se armó el tono Se armó el tono Ya cambiaron pareja Mario Marta, bailando con Diana La pantera con Jesiquita Diego con Yidá Uy, ahí, ahí Dios mío, santo A sus lugares A sus lugares Vamos a ver Gracias, Yidá Oye, Dios mío, santo Diego Que aprendan un poco Ya está Buenísimo Qué buen baile, Diego Vaya, por favor Un aplauso para Dieguito Elías Grande, Diego Grande Ahora hay que decidir Entre La pareja conformada Por la pantera se agarra Y Diana Sánchez O Mario Hart Y la señorita Jessica Un ratito A ver Antes, muchísimas gracias Rumba van Un fuerte aplauso para ellos ¿Ha visto su pelito? Su pelito del señor Qué peina de visto Lindo su pelito A ver, a ver Y la vocalista Que se parece a Lely y yo También, ¿no? Sí Gracias por la invitación Yampiero Muy contentos de estar aquí contigo Y aquí en este programa Exitoso Combate Quiero agradecer a Grecia Spa Por su atención Porque ellos me mantienen Tan bella, bellísima Creo que sí Y también este 27 Estamos en Este 27 Estamos en La discoteca En Guadalupe En Mamá Pancha El 28 Estamos en Tumbes Con la gente de Zorritas En discoteca Éxtasis Un beso Qué rico A ver, a ver Señor Pero mire estas pintas Este Mire estos looks Miren nomás Que la discoteca es de noche Nomás para no ver Es que lo que pasa Acá ha venido La escobilla Convencido acá Esta es la escobilla De la orquesta Con lo que limpian El poto de los caballos No, voy a lavar ropa Muy bien A ver, qué canción Le dedicarían a Mario Hart Por ejemplo Con la misma moneda Con la misma moneda Cachito, a ver Puede ser así Dale, dale De un tramposo como tú Siempre, ¿no? Me prometí hacerme fiel Mientras me estabas engañando De un tramposo como tú Que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Ahora escucha mi relato Ahora escucha mi relato Él me besó Y acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé Tampoco en ti En esa cama Fui feliz Y así ya mucho No sentía Y allá no puedo Y hasta creí Que quemaba Todo el cuerpo Y mi amor Me cuidó Muchas cosas Me enseñó De dónde Viví Lo que por ti No conocí Ya no hay más nada De qué hablar Esa venganza Un aplauso para Rumba Barra Qué bonito A ver Qué linda voz Dígame jefe ¿Qué pasó jefe? ¿Qué pasó jefe? ¿Qué pasó de quién señor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Y con la misma moneda Me... Nero, por favor Calimba Calimba, sécalo Calimba Tranquilo Te voy a retirar Oye, claro Quiero decir los números Para contratos 979-742-997 Jimmy Angulo Y agradecer a Terno J. Tomás Diseño Italiano Con mucho cariño Gracias Hace tres semanas Que se ha apuntado El número de teléfono Y no se llama La peluquería No, sobre todo Que no tienen terno Y a la noche en terno Oye, qué malo Tienes que elegir ¿Cuál pareja fue mejor? Esta pareja ha sido Para mí la mejor Porque a pesar del tiempo Que está contra ella Y contra él A pesar de los años A pesar de todas Las teladerañas encima A pesar que tiene reumatismo A pesar que es una porquería En la pista Ha ganado De Anita Sánchez ¡Oh! ¡De Anita Sánchez! ¡Y la pintura se abre! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video!